Televisa presenta ¿Quién pasó? ¿Qué pasó? ¿Llegaste al aire? ¿XH de revés? ¿Quién empezó? ¿Quién empezó? A continuación, la familia Peluche Hoy en el noticiero, crimen pasional al darse cuenta de que su esposo coqueteaba con la secretaria y con la señora de las tortillas Una mujer mató a su marido ¡No puede ser! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Y me tuve que quedar por medio del noticiero de Leonardo Peluchenco! Y esto sucedió en la colonia Estambre, al oriente de Ciudad Peluche y en los otros hilos Entonces no fui yo Ludovico, tú me eres fiel, ¿verdad? Claro, mi amor, te juro que nunca te he engañado Ninguna vieja me ha querido hacer caso ¿Por qué la pregunta? ¿No será por los mails que escondió usted en el sillón con sus conquistas por internet? ¡Ay! ¡Esto no es mío! ¡Ludoviquito! ¿Cuántas veces te he dicho que no estés conquistando chavas por internet? ¿Por qué? Porque son de Ludoviquito Aquí lo dice muy claro, mira Yo soy Ludovico Peluche, soy alto, moreno, delgado, le voy a Cruz Azul y no estoy casado Ah, ¿ves? ¿Ves? Ahí está muy claro No estoy casado ¿Y Ludovico? Ludoviquito es el único Ludovico aquí que no está casado ¿Es cierto que te la pasas chateando, Costalito? Che, claro, claro ¿Por qué crees que está tan chatito? Porque se la pasa chateando ¡Ludoviquito! ¡Te voy a tener que castigar! Pero, ¿cuál? ¡Cállate! ¡Vete a tu cuarto! ¡Vete a tu cuarto! Y estás castigado sin hablar con tu mamá y sin darle ningún tipo de explicación ¡Órale! ¡Hijo, mano! ¡Hijo, mano de vida! Si no tenemos mano dura con él, cuando crees que va a ser un Don Juan Si mi hermanito va a ser un Don Juan, entonces yo quiero ser un don... Un don... un donador altruista de sangre para salvar vidas No, Junior, mi papá se refiere a Don Juan Tenorio, un mujeriego incorregible Ay, muy romántico ¡Livi! Si los mujeriegos fueran románticos Andrés García y Andrés Puentes serían poetas Ay, Vivi, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? ¡Federica! ¡Federica! Perdón, mamá, Martín, amiga, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¡Federica! ¡Mi marido me engañó! ¡Familia peluches somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Eres un insecto y hueles mal, tú eres la tarada que yo quiero más ¡Eres un gusano triste y infeliz! ¡Delante de los niños no me digas así! ¡No soy un insecto! ¡Qué enferma estás! ¡Familia peluches somos! ¡Toda la familia muy unida está! ¡Familia peluches todos! ¡Veremos cuánto tiempo van a soportar! ¡Nugoditos peluches! ¡Federica, por favor! ¡No sé qué enferma! 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 ¡Federica, qué voy a hacer! ¡Mi marido me engañó! ¡Niños, a sus cuartos! ¡Esto es una plática de adulteros! ¡Digo, de adultos! ¡Federica, si entiendes la gravedad de esto! ¡Eh! ¡La gente va a andar diciendo! ¡Ay, mira a la pobrecita! ¡Ay, esa mujer es una tonta engañada! ¡Ay, cómo lo decimos de ti! ¡Ay, no le hagas caso! ¡Ay, está tan desesperada que no se da cuenta de las verdades que dice! Bueno, ¿tiene pruebas de su engaño o de su infidelidad? Porque hasta ahorita nadie se lo ha probado a Flavio, ¿o sí? ¡No, no, no es necesario que se lo prueben! ¡Con un beso es suficiente! No, 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 digo que para que demuestren que es infiel debe haber pruebas, pruebas. ¿Pruebas, Cusco? ¡Pruebas! ¡Una mujer no necesita pruebas para demostrar nada! ¡Con su desconfianza es más que suficiente! Martina, Martina, déjame explicarte. Si no te dije la verdad, fue para no herirte. ¡Éxala! ¡Remedo del temerario! ¡Modico, ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Por qué no me pediste ayuda cuando estabas con la vieja esa, eh? A ella sí te hubiera ayudado. ¿Cuál vieja? No, no, no. Ya dile, por favor, a Martina lo que te estaba diciendo de ella el otro día. Ah, que te gusta ponerte en sus tacones cuando ella no está. ¡No, no! ¡Lo otro! Ah, sí, que siempre que salen de viaje, le agarra a Martina un estreñimiento de tres días que ni con destapacaño se destapa. ¡No, no, 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 no! Ludovico, no. No, lo que te dije. ¿Cuál? Que su cara es hermosa y que sus piernas son... Ah, sí, que sus piernas son más peludas que las tuyas cuando no se rasura. ¿Qué? ¡Ay, Flavio! ¡Flavio, te sé el colmo! Aparte de engañarme, le cuentas todas mis intimidades al tatarantado de Ludovico. ¡Pero mi amor! Martín, mejor vámonos, mientras Federica la tranquiliza. ¿Sí? Martín. No, 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 no te preocupes, amiga. Yo voy a ayudarte a pasar este trago amargo. Gracias, amiga. Ay, aprecio mucho lo que haces por mí. Y más sabiendo que tu vida con Ludovico es peor de miserable que la mía. Ah, todas estas garras de Flavio las voy a donar al orfanato de Ciudad Peluche. Bien dicho, amiga. Ay, no, estos calzones dámelos para Junior. Es que al pobre ya no le quedan los de Ludovico. Ay, ¿y cómo le van a quedar si ese niño no acaba de crecer? Sí, fíjate. Ya está de mi estatura y apenas tiene año y medio. ¿Año y medio? Sí, apenas tiene año y medio que lo adoptamos. Martina. ¿Helario? ¿Me trajiste rosas? Sí, son para que me... Ay, 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 ¿qué creíste? ¿Que mi amiga te iba a perdonar que la engañara solo porque le trajiste un enorme y hermoso mambo de flores? ¿De los que a mí Ludovico nunca me ha traído uno? Pues fíjate que no. No, ella, ella no está sola. Aunque la veas con esa cara de que quiere perdonarte, aquí, aquí tiene quien lo pueda impedir. Pero Federica... ¡Tú cállate! Cállate, esto es entre Flavio y yo. Vete. Vete antes de que Martina no se pueda controlar y empiece a perdonarte. Martina, mi amor... ¡No le dirijas la palabra a mi amiga! Tú no mereces su cariño. ¿No? ¡No! Ella es buena, pura, ticasta, mientras que tú, tú eres un mujeriego, machista y depravado. ¿Mujeriego, machista y depravado? ¿Yo? ¡Sí! Eres igualito a Ludovico. Más enano, pero igualito a Ludovico. Ay, oye, ¿y si Ludovico es igualito, entonces por qué tú sí sigues con él? Ay, 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 esos son problemas maritales que solo nos incumben a Ludovico y a mí. Ya, ya. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Martina, el teléfono. Pero... No quiero que caigas en un momento de debilidad y vayas a llamar a Flavio. Martina, las llaves. Pero... No quiero que caigas en manos de la soledad y salgas a buscarlo. Martina, tu collar de diamantes. Pero... Ay, no, ¿y mi collar para qué? No quiero que caigas en un momento de debilidad. No. Si tienes que... Ay, ya dámelo y no preguntes. Ay. Bueno, me voy. Voy a cerrar la puerta por fuera. Ay, no, no, Federica, Federica. Federica, ¿y si tengo alguna emergencia y tengo que salir? Pues me llamas por teléfono. ¡Pero lo arrancaste! Hasta mañana, Junior. Hasta mañana, pa. Hasta mañana, Costalito. Ya lo ve más en mi cielo. Que descanses, ¿eh? Ay, mañana, como te prometí, te llevo donde quieras, ¿eh? Ya bien. Ay, mamá, papá. ¿No creen que es importante que Martina y Flavio arriesguen sus problemas? Ay, ¿y a ti qué te importa? Ellos ni tus amigos son. No, te juro que no me importa prestarle mi cuarto a Flavio y dormir en la sala. Pero yo creo que el lugar de un esposo es junto a la mujer que ama. Vivi, si el lugar de un esposo fuera junto a la mujer que ama, Lorena Herrera y yo ya estaríamos juntos. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Ay, luego, Vico, no creo que esté bien sacar a Vivi de su cuarto y mandarla a dormir a la sala. Es que si alguien viene y la ve ahí, ¿qué van a pensar de mí? Tienes razón. Da mala imagen, ¿no? Vivi, mejor duérmete en la tina del baño. Pero, papá. No sé que alguien te vaya a ver. ¿Cómo creen que me vaya? Ay, tantito, ¿no? Ay, es roñosa, se ha vuelto. Martina, Martina. Ay, hola. Qué bueno que ya estás lista, vámonos. Ay, no. No, Federica, yo no tengo ganas de hacer nada. No he dormido. Estuve llorando toda la noche, me siento muy triste. Ay, sí, sí, lo que tú digas, vámonos. Pero, ¿a dónde? Primero, hacer ejercicio y después ya veremos. ¿Y tus hijos? ¿Qué, no los tienes que atender? No, para eso está Excelsa. Ándale, ya. Ay, ya, amargada, ándale. Ay, ay, ay. Ya, órale, te. ¡No, no, no! Oye, Excelsa. A ver. Bueno, si mi mamá no se dejó a tu cuidado, ¿no crees que nos deberías de dar de desayunar y llevarnos a la escuela? Yo solo soy la sirvienta, no la niñera. Niña, si van a romper cosas, háganlo en silencio, que no me dejan ver la tele. Ay, porra. Federica. ¡Federica! Ay, ¿estás segura de que así se me va a pasar la tristeza? Ay, claro, Martina. No hay mejor remedio para el mal de amor es que el ejercicio. Ay, no, no. ¿Tú crees? Ay, claro, amiga, claro. Ve nada más que cultura física y qué cuerazos vienen aquí. Yo cada vez que me enojo con Ludovico vengo aquí a sacar la furia y a desquitar el coraje que tengo dentro de mí. Por eso me gusta enojarme con él. Ay, no, amiga, no, yo lo sé. Toma, póntalos. Con estos se les ven las pompas en tercera dimensión. Ludovico, estoy muy triste. Extraño mucho a Martina. Ay, por favor, si ustedes no tenían un matrimonio de verdad. Parecían novios, siempre acaramelados. Hasta besos en la boca se daban. ¡Qué asco! Ay, Ludovico, estoy muy arrepentido de haber engañado a Martina, fíjate. Ay, no, no, no digas tonterías. Ningún marido se arrepiente cuando su mujer lo descubre. Si acaso se siente uno como... como descubierto, pero arrepentido nunca. Ay, Flavio, de verdad. Tienes tanto que aprenderme. Oye, Ludovico, ¿y por qué venimos a una cantina? Pues porque a este degenerado le encanta venir a verme las piernas. No seas mentirosa. También me encanta verte las pompis. No es un fresco. No. Es un refresco. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Te decía que a partir de hoy en tu casa van a haber peleas, gritos, engaños... ...y todas esas cosas que solo se viven en un verdadero matrimonio. Ay, ¿cómo ves este? Maravilloso. Ay, está precioso, mira, mira. Sí. Ay, sí, sí, señorita, sí. Ay, no. No. No, Federica, no. Gastarme todo el sueldo de Flavio y sobregirar sus tarjetas solo por lo que me hizo. No, se me hace una venganza como muy sucia de mi parte. Ay, Martina, no. Él va a preferir que hayas venido de compras en lugar de haber ido a ligar a un bar de solteros. No sé, ¿verdad? Ay, sí. Pues me llevo este. Y este. Ay, este. Sí, mire. Ay, no, espérame, no. No, sí, no. Ay, no. Ay, no, no. No, no puedo, Federica. No puedo. Mira, yo sé que todo esto lo haces por mí. Y bueno, claro, porque Flavio gana el triple que el Ludovico... ...y a ti te encanta gastar ahí al otarugo. Pero no le puedo hacer esto a Flavio. Sabes que lo extraño. Y creo que ya lo voy a perdonar. ¿Qué? ¿Estás loca? Bueno, es que tal vez no fue para tanto. A lo mejor yo exagere. Martino, cóllate. Si se trata de pelear con el marido, una mujer nunca de los nuncas... ...en toda la historia de la humanidad, en todo el universo... ...jamás de los, jamás es nunca o tototota... ...exagera. Pero es que yo... Nunca, nunca debes decir eso en público. Tú, tú eres su esposa. Y como tal, debes de sacar provecho siempre de la situación que se presente. Sí, pero es que... Ay, es que yo no me quiero separar de Flavio. No, y ¿quién está hablando de una separación? Tú lo vas a perdonar y él lo sabe, pero... ...pero este... ...este es el proceso de hacerlo sufrir... ...y que se humille. Y todo eso tan natural en un verdadero matrimonio. ¿Ah, sí? Claro. Tú no te preocupes, amiga. Después de este pleito, tú y tu marido pasaron a la siguiente etapa del matrimonio. ¿Siguiente etapa del matrimonio? Claro. En esta etapa es cuando ya se tratan como esposo y esposa... ...y dejan de tratarse como noviecitos. Ay, pero Flavio y yo nos amamos. Martín, estás mal. Eso de tratarse con amor, déjaselo a los... ...enamorados. Ahora. Ya puedes llegar a casa de tu suegra... ...prender la tele sin pedir permiso... ...y quedarte dormido sin tener que disculparte. ¿Le verás? Claro. Y ya puedes dejar tus chones en la regadera sin sentir culpa. Pero es que eso no es bonito. ¡Sí! ¡Sí! También vas a poder dejar de fingir que está muy interesante su plática... ...cuando te cuente todo sobre su tía... ...o cuando te cuente lo que hizo con su mamá. Ay, no. Eso es muy feo. ¡Eso es lo mejor! Y en tus noches de pasión... ...podrás quedarte dormido en cuanto termines sin preocuparte por ella. Ay, pero eso me va a hacer sentir muy mal. Ay, ¿qué te preocupas? Además, ahora ya hasta lo puedes mandar a que compre tus toallas con alitas. Eso sería ya pasarse demasiado, ¿no? Pero es lo mejor. Además, cuando ella se haga la enojada... ...ya no vas a tener que estar horas y horas preguntando... ...¿qué tienes, mi amor? Ay, mi amor, a ver, de veras... ...yo sé que te pasa algo, mi amor. Ándale, dime, mi amor. Ahora, si no te contaste la primera... ...te vas a ver en foot y ya. Y lo mejor es que ahora, por cualquier cosita... ...vas a poder hacerte la enojada y lo vas a hacer sufrir... ...haciendo que te pregunte qué te pasa durante horas y horas. Ah, y algo muy importante. La cartera. ¿Por qué? Porque debes quitarle uno de cada tres billetes de su cartera. Así nunca se va a dar cuenta que le sacaste dinero. ¿Qué? ¿Echarme punes delante de Martina? Sí, venga, venga. A practicar la nueva etapa de tu matrimonio. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No es inútil, Ludovico. No puedo. No me salgas con eso. Tienes que poder. Es parte de la madurez de tu matrimonio. ¿De veras? A ver, venga, venga, venga. A ver. Bien hecho, bien hecho. Ay, no, no. No, 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 perdón, perdón, Ludovico. No, 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 no. No tienes ya que pedir perdón. Recuerda que en esta etapa de tu matrimonio puede ser todo lo más raro que quieras. ¿De veras? Sí, sí, sí. Vuelve a intentarlo. Pero ten cuidado, ¿eh? Que no salga premiado porque acabo de cambiar la vestidura del carro. A ver. Espérate, déjeme. Venga. Volvamos a intentarlo. Yo soy Flavio y voy llegando de trabajar. Martina, mi amor, ya llegué. ¿Qué horas son estas de llegarte, pocate inútil? ¿Eh? Eres un conchudo, abuelo para nada. Nada más te le pasas rascándote los... Ay, no, no puedo, Federica, no. No le puedo hablar así a mi Flavio, no. Ay, Martina, sé que al principio no es fácil, pero créeme, después hasta lo disfruta. Además, eso de gritarle de a gratis funciona muy bien, porque como no sabe ni por qué estás enojada, te empieza a consentir para no sentirse tan culpable. No, 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 eso no está bien, pero voy a intentarlo, ¿eh? Martina. Ahora es cuando se pone en práctica toda la teoría. ¡Oyeme! ¡Qué bonitas horas! Escucha, antes escucha. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es inútil? ¡No puedo! Ándale, Martina, este es el momento. ¡Oyeme! ¡Qué bonitas horas! ¿Qué he pasado contigo, mi amor? ¡Ay, Federica, no! Yo amo a Flavio, no puedo tratarlo mal. Yo también te amo, Martina. Ludovico, no puedo hacerse la de... Perdón, pero amo mucho a Martina. ¿La amas? ¡Ay! Pero si tú la engañaste. Pues sí, 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 pero es que estaba muy fea y como estaba muy caliente... ¿Cómo puedes confesar que estabas muy caliente? ¿Yo estaba muy caliente? ¿Tú dijiste que estabas muy caliente? ¡La sopa estaba muy caliente! ¿La sopa estaba muy caliente? ¿Cuál sopa? La sopa que hizo Martina, que me preparó de alcachofas con sardinas. Estaba muy fea y estaba muy caliente. Por eso la escupí. Sí, y fue cuando yo lo vi. Y me di cuenta de que me había engañado. No, porque él siempre me dijo que las alcachofas eran sus favoritas. Pues sí, pero no comí nada con sardina. Yo te amo, Martina. Y yo a ti también te amo, Flavio. Bueno, no es que sea grosera, ¿eh? Pero tengo aquí un marido a quien reconciliar. Martina, te extrañas tanto. ¡No, Martina! Ay, 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 ay. ¡Cuidado con el precipicio! ¡Guau, guau, guau! No, así no. Te dije que a mí me gusta así como de... ¡Guau, guau, guau! ¡De alea! ¿Y ahora qué hacemos? Pues esperar. Si nos despedimos ahorita, los vamos a interrumpir. ¿Y ahora qué sigue? Ay, pues... ¡El 70, el 70! Lugodico, tú nunca me has engañado, ¿verdad? Claro que no. No, yo siempre te he dicho que tu sopa es espantosa.